¿Qué es el huracán Mitz? Hace más de dos décadas, en 1998, durante el gobierno de Arnoldo Alemán, Nicaragua fue impactada por el huracán Mitz, que produjo una verdadera catástrofe humanitaria, además de la destrucción de infraestructura y los activos productivos. Entonces, la comunidad internacional creó un grupo consultivo para la reconstrucción de Centroamérica, que en junio de 1999 acordó en Estocolmo, Suecia, movilizar 9.000 millones de dólares a través del Banco Mundial y el BID. El paradigma de Estocolmo planteaba que, además de reconstruir la infraestructura, los gobiernos de Nicaragua y Honduras debían comprometerse a promover estándares de transparencia, reforma democrática del Estado, una ley de servicio civil, la descentralización y la participación de la sociedad civil en la reconstrucción. Sin embargo, en Nicaragua, estas promesas sucumbieron bajo la corrupción del gobierno de Arnoldo Alemán y el pacto entre el PLC y el FSLN, que impuso el control y la partidización de los poderes del Estado. Ahora, ante la emergencia de los huracanes Eta y Ota, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Interamericano de Desarrollo ya están ofreciendo 4.200 millones de dólares para la emergencia de Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y para analizar las lecciones del fracaso de la reconstrucción tras el huracán Mitch y los nuevos desafíos de la emergencia, entrevistamos al economista Mario Arana, quien como funcionario de la Secretaría de la Presidencia participó en la conferencia de Estocolmo en 1999. La pregunta es si el acceso a los nuevos fondos de emergencia representan un cheque en blanco para la dictadura Ortega y Murillo o si se impondrán condicionalidades de transparencia, democracia y respeto a los derechos humanos para una dictadura que desde hace más de dos años mantiene un Estado policial que ha suprimido las libertades de prensa, de reunión y movilización. Veamos lo que nos dijo el economista Mario Arana. Mario, esta primera oferta de 4.200 millones de dólares del Banco Centroamericano, el BID y el Banco Mundial para la emergencia de Nicaragua, Honduras y Guatemala. ¿Es un cheque en blanco para la dictadura de Daniel Ortega o tiene condicionalidades democráticas? Bueno, mira, yo diría que recordemos que las condicionalidades en general han venido sufriendo un relajamiento en estos organismos internacionales. Es decir, el énfasis que se está poniendo hoy en día en el tema de transparencia. Es decir, ahí podés esperar probablemente, a lo mejor que no te confíe en la ejecución de los recursos. A un gobierno como el de Nicaragua, hasta el momento, las señales que estamos recibiendo es que no le están dando los recursos directamente. Es decir, ha sido el caso del BID, está siendo el caso del mismo BESIE, ¿verdad? O sea, esos últimos 300 millones que se aprobaron este año para el BESIE, es decir, se van a ejecutar a través de la UNOPS, ¿verdad? Es decir, a través de organismos de Naciones Unidas, fundamentalmente, que tienen que ver con todo el manejo de las licitaciones, de las contrataciones que las hacen ellos, ¿verdad? Es decir, entonces, lo que se está viendo en el caso de Nicaragua es de que ha habido una pérdida de confianza, digamos, es decir, en la habilidad, capacidad del manejo de los recursos, es decir, preocupación porque no se politicen y se esté expresando a través de mecanismos de intensificar todo lo que es, básicamente, la rendición de cuentas y el control, ¿verdad? Y en este caso, esencialmente, dándole a agentes especializados la ejecución de los recursos y no directamente al gobierno. Y habría de imaginarse que algo parecido va a pasar con estos fondos y estos organismos para reconstrucción. Pero, por ejemplo, para tener una referencia, este reciente préstamo que está otorgando el Fondo Monetario Internacional de 183 millones de dólares, que es para la emergencia de la pandemia de la COVID-19, obliga al gobierno de Nicaragua, por ejemplo, a publicar, a divulgar, a transparentar las compras que está haciendo para el Ministerio de Salud y, por el otro lado, hay una parte de este fondo que lo administran otras instituciones. Sin embargo, no dice nada, por ejemplo, del problema real de la salud pública. Es decir, la OPS ha reclamado que no tiene confianza en las estadísticas, en la información que brinda el Ministerio de Salud. Nadie sabe cuántas pruebas se han hecho. Nadie sabe realmente cuál ha sido el nivel de mortalidad que ha ocurrido en Nicaragua. Y la OPS dice, el gobierno de Nicaragua no nos permite hacer una visita al país y hacer una evaluación a fondo. Ahora viene el Fondo Monetario y le da a Nicaragua 180 millones de dólares, completamente desconectado de esa demanda de este organismo internacional de la salud. Bueno, hay varias cosas que ver acá. En primer lugar, la OPS sí fue muy importante en la fase de preparar a Nicaragua para poder hacer pruebas, para tener una política de manejo del COVID, que no se hizo nunca muy pública por parte del gobierno, es otro problema. Ellos hicieron su tarea. Y después, si te recordás, y han venido consistentemente dando conferencias, donde le han venido reclamando públicamente al gobierno información. Información que aparentemente, efectivamente, no le han dado. Y yo creo que ahí, probablemente, lo que puedes leer es que hay una tensión. Y que esa tensión está teniendo algunas, probablemente, consecuencias. De una cierta ignorancia, pues, ¿verdad? O, digamos, marginación del organismo. Aunque, no obstante, si te fijás, la ejecución de los recursos del BID van a hacerse a través de la OPS. A una parte de los recursos van a través de la OPS. Entonces, aquí hay un cambio, digamos, en cómo se está operando. Y en la región, en realidad, lo que ha habido es un movimiento hacia fortalecer todo lo que tiene que ver con supervisión, control de los recursos, rendición de cuentas. O sea, el tema de lucha contra la corrupción, para ponerlo de otra manera, muy frontal, en varios países de Centroamérica. Y, probablemente, eso es lo que va a implicar esta relación con estos nuevos recursos que pudieran meterse a la región. O sea, no van a estar ausentes de un control de ese tipo muy fuerte, por un lado. Hay que anticipar eso. Pero, por otro lado, probablemente, en los países donde no hay, tampoco, necesariamente, la mejor o mayor confianza entre la cooperación y el gobierno, posiblemente va a haber ejecución, como en el pasado, a través de agencias especializadas, que no es el gobierno, necesariamente. Como UNOPS, OPS, PMA, o la misma... Bueno, en fin, Organismos de Naciones Unidas, en general. Veamos el ejemplo de lo que ocurrió hace más de 20 años con el huracán Mitch, que provocó una catástrofe humanitaria en Nicaragua, en Honduras, y que barrió con la infraestructura en diferentes sectores. En ese momento, se convocó a una conferencia internacional en Estocolmo, o estuviste presente como entonces funcionario del gobierno del presidente alemán, y lo que se planteó fue, no basta con reconstruir los puentes y la infraestructura, hay que crear instituciones. Y de esa conferencia se comprometieron los gobiernos de Centroamérica, de Honduras y Nicaragua, por ejemplo, a la reforma del Estado, a la transparencia, a la creación de una ley de servicio civil, a la participación de la sociedad civil, a la descentralización del Estado. Y en Nicaragua, todo eso fracasó por la corrupción, por una parte, y por la otra, por el pacto de Alemán-Ortega. Entonces, bueno, estamos ahora ante otra emergencia, y pareciera que es la película que ya vimos, y ya sabemos también cuál es el final. Bueno, pero contemos un poco bien la historia. Entonces, yo trabajaba por un organismo internacional, y estaba coordinando la estrategia de reducción de pobreza, para lograr la condonación de la deuda externa, ¿verdad? Y efectivamente, se pusieron una serie de condicionalidades. Al principio, no importaron, y hubo mucho desembolso de recursos, e inclusive hubo un caos en el crecimiento económico. Nicaragua llegó a crecer a más de 6%, pues producto de esos recursos, que se invirtieron, a final de cuentas, en cierta infraestructura, pues de carretera, con una visión muy futurista, pues es decir, que pudiesen soportar inclusive condiciones más adversas en el futuro, inclusive, ¿verdad? Pero eventualmente eso se secó, se secó, y para el final del gobierno de Alemán, en realidad ya no había confianza en el país, y prácticamente el desembolso de recursos se había parado. De tal manera que se dé el cambio al presidente Bolaño, y al presidente Bolaño, si te recordás el primer año, le decía a todo el mundo, el gobierno no arranca, no arranca, ¿verdad? Es decir, y muchos nunca comprendieron realmente lo que pasó, pero al gobierno de Bolaño, contrario a lo que yo esperaba, que iba a haber credibilidad por su trayectoria y su historia, en realidad le dijeron pagamos por ver. Y entonces le dijeron, ustedes son un desastre macroeconómico, ustedes son un desastre desde el punto de vista de corrupción, y ustedes son un desastre en materia de gobernabilidad e institucionalidad. Corrijan eso, o francamente, pues no van a tener recursos. Y realmente tomó la lucha contra la corrupción, que llevó a la ruptura dentro del Partido Liberal, es decir, por otro lado, pues se enfrentó el tema de la institucionalidad y la partidización de las instituciones, y finalmente un programa de ajuste severo que le costó al país, que le costó a la gente de Nicaragua, porque no crecimos en el primer año, estamos hablando del 2002, y tomó entonces hasta el 2006, que realmente recuperamos tal confianza que recibimos el pico de recursos externos que Nicaragua hubiese recibido en ningún momento de su historia. Y se le dejó a la siguiente administración la mesa servida, que te recordás que también se dijo, ¿verdad? Una gestión de recursos muy efectiva. Entonces, estas acciones, estas faltas se pagan, y realmente la responsabilidad de un régimen o un gobierno es evitar que eso ocurra, es manejar estas cosas bien, de tal manera que el país se impregane y no pague costos como los que hemos tenido que sufrir en el pasado. Volvamos al momento en que estamos hoy, después de tres años consecutivos de recesión económica, una crisis política que se ha agravado, con un Estado policial que ha suspendido por la vía de hecho la libertad de reunión, la libertad de movilización, la libertad de prensa. Hay censura contra los medios de comunicación. ¿Puede la comunidad internacional trasladarle a este régimen los recursos en esas condiciones? Bueno, es decir, es posible que lo haga y porque el país en realidad lo necesita. El daño sufrido por estos dos huracanes es muy fuerte, verdaderamente, y encima de eso tenemos dos años de recesión más un año de COVID. Entonces, este es un país, pues, muy sufrido. Y lo más probable es que en la misma comunidad internacional no quiere un país inestable también, porque esto es lo que te lleva a mucha inestabilidad potencial mayor de la que ya tenemos. Entonces, lo más probable es que sí va a fluir esa cooperación, sí es correcto que fluya, pero probablemente van a tomar medidas muy estrictas de cómo se desembolsa, y lo estamos viendo. No hay aprobaciones de préstamos nuevos a Nicaragua de ninguno de los organismos internacionales, con excepción del fondo por primera vez, ¿verdad?, en estos tres años, que es una cantidad, una fracción de lo que se solicitó, por un lado, ¿verdad?, y parte de ella condicionada porque la tienen que ejecutar organismos, pues, especializados de Naciones Unidas, ni siquiera es para el gobierno directamente. Posiblemente el resto de la cooperación va a venir así. Se le va a pedir a UNOPS, que es un organismo que ejecute inversiones, ¿verdad?, es decir, se le va a pedir probablemente al PMA, se le va a pedir a la OPS, a como ya ha venido haciéndose, que ellos sean los ejecutores y los que controlen los recursos. Es decir, y esa, digamos, es la consecuencia del accionar que estamos viendo. Ahora, eso no resuelve el problema, digamos, de la vulnerabilidad macroeconómica que hemos venido acumulando, porque cada vez los déficits fiscales, o los déficits en general del Estado, son más grandes. Este año estamos hablando de más de seis puntos de Producto Interno Bruto, son más o menos 700 millones de dólares, ¿verdad?, que nadie te está dando recursos frescos para financiarlo. Y eso, eventualmente, te puede reventar, y de manera fea, ¿verdad? Es decir, entonces lo dejo como algo que hay que tener en el radar. Pero si no hay condicionalidades sobre la carencia de un Estado democrático en Nicaragua, que, de alguna manera, obliguen al régimen de Ortega y Murillo a restablecer las libertades democráticas, a restablecer la transparencia, la libertad de prensa, pues, pareciera que Ortega se está sacando la lotería en medio de la tragedia que está viviendo el país en esta doble emergencia. Va a recibir recursos y, por el otro lado, va a mantener el Estado policial. Bueno, es que por eso puse el tema macroeconómico sobre la mesa. Porque, en realidad, ese es el eje de depresión que le queda a los organismos internacionales. Y los organismos internacionales no están siendo neutrales. O sea, yo creo que ya le han dicho a Nicaragua lo que piensan de lo que está pasando, o los países, que son los que están detrás de estos organismos, han sido muy claros, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos. ¿Verdad? O sea, si este gobierno no entiende ante lo que está, pues, o sea, es decir, más bien no quiere o ha querido actuar consecuentemente. ¿Verdad? Está sufriendo las consecuencias. Porque, como te digo, el tema de flujo de recursos frescos, que es muy distinto de los recursos atados a proyectos, a reconstrucción, y que no va a ejecutar el gobierno, probablemente. Es decir, hay que separarlo. Entonces, el problema que este gobierno tiene, de cara al país también, y de cara a su propia legitimidad, tiene que ver con, digamos, esa vulnerabilidad macroeconómica, tiene que ver con la falta de acceso a recursos frescos, tiene que ver con que cada vez se está poniendo la deuda más difícil de manejar, de sostener, porque ya pasamos el umbral del 50%, porque estamos adquiriendo deudas más caras. Es decir, con lo que se está financiando, con cierta flexibilidad todavía, por ejemplo, por el BESIE, es una deuda mucho más cara, pues, que la que puedes obtener con el Banco Mundial, el BID. Entonces, los países le están hablando claro a Nicaragua, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos. Es decir, es distinto, no son los organismos, porque a los organismos se les atacó mucho por estar metidos en demasiadas condicionalidades, etc. Pero sí tenés a los países que están encargándose de hacer el trabajo. Y te van a pedir medidas bien estrictas para control, pues, de corrupción, que pudieras haber, y definitivamente la ejecución de esos recursos no las veo en manos del gobierno, sino las veo en manos de organismos especializados. ¿Cuál debería ser o cuál podría ser el papel de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso? Estoy hablando del propio sector privado, las iglesias, las fundaciones, asociaciones. Cuando se ha establecido como parámetro del régimen, no de ahora, sino a lo largo de toda esta década, un monopolio del control de la asistencia social, y por el otro lado, una criminalización a las actividades de asistencia a la población. Mira, para la envergadura de las acciones que hay que hacer, estos organismos especializados solo no lo pueden hacer. Y posiblemente bien harían en realmente trabajar con los actores que han tenido una historia, pues, verdad, en el país, de apoyar todos los temas humanitarios, pues, verdad, es decir, ahora y desde siempre. Entonces, existe la posibilidad de que parte, digamos, de los recursos también se ejecuten a través de organizaciones ya existentes de larga data y que pueden realmente llevar con rapidez acciones, intervenciones, como la necesidad de agua potable, que ahorita está muy presente, ¿verdad? Es decir, ya no se diga alimento más adelante, porque sí ha sufrido la producción en determinadas zonas, pues, prácticamente pérdidas de frijoles, hortalizas muy severas. Entonces, aquí hay que buscar, inclusive, pues, la colaboración de todos. Inclusive el mismo gobierno, pues, es decir, el gobierno tiene sus mecanismos, como SINAPRED, es decir, o organizaciones en las que confía y con las que no tiene conflicto, como la Cruz Roja. Es decir, el sector privado está tratando de trabajar con la Cruz Roja cerca, porque realmente esto también es importante, digamos, que como sociedad podamos responder a una crisis de esta envergadura. Mario, pero la Iglesia Católica dice que las donaciones le están pidiendo a los donantes que las hagan de manera discreta, prácticamente clandestina, para no ser objeto de represalias del gobierno. Y por el otro lado, las alcaldías, que no son del Partido Frente Sandinista, están reclamando de que están siendo objeto de discriminación. Y por el otro lado, de abandono por parte del gobierno central, no solamente la municipalidad, sino la población de esas alcaldías, simplemente porque no son del partido gobernante. Bueno, efectivamente, es decir, y es algo que hay que decirle a estos organismos, a estos países, en realidad, que tienen que ver con Nicaragua, de que se aseguren que esa politización no se dé, en realidad, porque no tendría por qué darse, sí tenemos informes de que hay politización y que hay discriminación. Es decir, que solo se le apoya a aquel que tiene vínculos con el gobierno o que alcaldías, es decir, son dejadas por fuera. Y sí sabemos de que también mucho se está trabajando discretamente. ¿Verdad? O sea, es decir, lo conocemos y francamente, animamos a que se siga haciendo. Es decir, porque aquí no se trata, digamos, de que realmente, o sea, las cosas no se hagan. Se trata de hacerlo en medio de estas restricciones y denunciarlos, pues, denunciarlos. Es decir, así como lo estás haciendo vos y yo, te lo confirmo. Es decir, ¿eso quiere decir que está ocurriendo? Efectivamente, pues tengo información de que está ocurriendo. Y no debería de suceder, ¿verdad? Entonces, como sociedad, debemos de interpelar en este país a que crisis humanitarias como esta, en realidad, el juego político debería de estar fuera de toda consideración en estos casos. Hay dos leyes que se aprobaron recientemente. La regulación de los presuntos agentes extranjeros que criminaliza la acción precisamente de las organizaciones de la sociedad civil que reciben donaciones externas para brindar esta clase de servicios o para promover derechos democráticos, para promover transparencia. Y la llamada ley de ciberdelitos que impone de manera taxativa la censura al crear ese delito de la llamada información falsa que crea zozobra según el gobierno y que va a ser tipificado esto como un delito. ¿Son compatibles estas leyes con el manejo de lo que demanda una emergencia como esta? Yo diría que no, Carlos. Y es decir, ese es el problema con esas leyes y ser reconocido a nivel mundial. Algunas de estas leyes tienen referentes internacionales. Son leyes nuevas que tienen asidero en algunas referencias históricas de lidiar con determinadas situaciones totalmente nuevas como todo el manejo en internet y demás. Lo que pasa es que en el caso de Nicaragua se añadieron ingredientes propios autóctonos y cayó en la politización del país. Y realmente se convierte en instrumento básicamente de represión. Eso lo sabe, seguro el gobierno, lo sabemos nosotros, lo sabe la comunidad internacional. El gobierno no le da ninguna señal de que esté dispuesto a derogarlas, más bien va a empezar a implementarlas. Bueno, es decir, efectivamente, y sería inconsistente, son inconsistentes totalmente este tipo de medidas y se lo han dicho con toda claridad, tanto los países como la sociedad, el sector privado lo ha expresado, ¿verdad? O sea, ha protestado contra esto, considera que hay demasiada discrecionalidad, que no tienen justificación y demás. Y lo vemos como parte del control político de encaminarnos hacia probablemente una elección donde juega el gobierno con los dados cargados. Ese es un esquema del pasado, francamente. Ese es un esquema que probablemente se va a burlar de todas maneras. Es decir, la gente siempre encuentra forma realmente de encontrar caminos en estas situaciones y entonces quedará como intimidación. Y si lo hace en realidad, como también es posible que lo haga en realidad, pues bueno, habrá que denunciarlo porque no es lo que debería estar ocurriendo en un país democrático, que pretende ser Nicaragua. Desde el sector privado y particularmente del sector agrícola y del sector exportador, hay una evaluación del impacto de estos dos huracanes consecutivos. El gobierno ha presentado una estimación de daños cercana a los 740 millones de dólares que incluye los efectos, las pérdidas de vivienda, las pérdidas de infraestructura y también el efecto general en la producción. Se ha señalado mucho el riesgo en que se encuentra la cosecha de postrera de frijol. No sé cuál es la dimensión que tiene el impacto en el sector productivo. Bueno, mira, se han hecho sí algunas valoraciones, ¿verdad? Es decir, ¿qué sabemos? Sabemos que hay 10.000 personas, 10.000 familias que han perdido sus casas, ¿verdad? Es decir, de distinta nivel, pues, ¿verdad? De infraestructura, pero 10.000 afectados, ¿verdad? Es decir, que hay que resolver. Sabemos que 23 personas perdieron la vida, sabemos que hay caminos productivos que se han arruinado, pues, que va a haber que reparar. Infraestructura, pues, de otra índole, cultivos, unos que han sufrido más que otros. Es decir, acerca de una estimación, bueno, me imagino que cualquier aproximación ahorita es útil. Es decir, y creo que de todas formas va a haber probablemente organismos especializados que van a venir y se van a tener que documentar todo eso porque se va a tratar, pues, de dar una respuesta acorde a lo que realmente se estima. Entonces, vamos a ver un estimado que probablemente va a ser corroborado, no sé si son 700 millones, no sé si es más o si es menos, a estas alturas creo que no es tan fácil predecir rápidamente, pues, todo el impacto que ha habido. Pero sí es un impacto de envergadura, es un impacto de envergadura sin duda y sí requiere definitivamente colaboración, cooperación internacional. ¿En este momento estamos meramente ante una emergencia o acaso hay una visión de reconstrucción democrática del país o se va a terminar fortaleciendo la dictadura de Ortega con esta emergencia? Buena pregunta, Carlos Fernando. En realidad, estamos en una emergencia, no hay duda. Y en una etapa de emergencia que hay que dar atención inmediata y agua y alimento es más importante que cualquier otra cosa a estas alturas, por ejemplo. Podemos decir, pero eventualmente hay que pensar en una reconstrucción. Ahora, este país en la medida que también se reconstruye políticamente va a tener viabilidad económica porque la reconstrucción en sí lo que va a hacer es reparar el daño que ocurrió, pero no va a recomponer las tendencias económicas del país. Este país tiene unas perspectivas no muy alentadoras, tal y como estamos ahorita. Tiene problemas que quedan, no han desaparecido. Por ejemplo, el tema fiscal, el deterioro fiscal, el déficit, la falta de acceso a recursos frescos, la falta de inversión fluida extranjera que era un componente muy importante del desarrollo de Nicaragua. Todos esos son problemas que permanecen independientemente de la reconstrucción. Entonces, la reconstrucción va a reparar el daño que se dio, digamos, producto de estos huracanes, pero no va a resolver ninguno de los otros problemas. Entonces, la agenda de transformación democrática, política, en realidad es fundamental y realmente, es decir, todos tenemos que continuar viendo la forma en cómo esto ocurre en Nicaragua, que damos un paso en la dirección correcta, una transición hacia verdaderamente restaurar las libertades, restaurar la normalidad, la estabilidad. Si no, este país no crece ni va a ir a ningún lado, francamente. Hola a todos, soy Camilo Egaña, Serena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Niken YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zapatos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?